muy buenas a todos chicos soy cedom hoy vamos a ver unas pistas que nos van a llevar desde hallado hasta el bañá y mientras vamos viendo todas esas pistas os hablaré de los nuevos guantes los rebits and 4 que me he comprado y que llevo usando ya hace unas semanas si queréis ver qué tal me están funcionando estos rebits y qué tal son estas pistas tendréis que ver el motoblog de hoy chicos así que empezamos bueno nuestro objetivo de hoy será irnos más o menos por allí nos subiremos hasta arriba nos iremos justo por detrás de las montañas a ver qué tal el track de hoy sale desde la población de lladó y la idea es hacer una especie de ruta circular alrededor de esta población pero llegando hasta al bañá o si más no quedándonos muy muy cerca el otro día me hice un hartón de ver vacas y hoy la cosa pinta igual justo a la salida de la población había un cartel donde nos indicaba un mirador de una ermita lo iremos a ver luego de momento tengo ganas de disfrutar de este camino y hacer algunos kilómetros bien para bueno por suerte ya pasaremos buenas bueno ya veis que poco a poco pasamos los dos hay que vigilar me ha parecido ver que llevaba un chaleco de estos naranjas seguramente de estos que usan los cazadores para que se les vea bien espero que ya hayan acabado los cazadores porque no tengo ganas de llevarme ninguna sorpresa ya veis que esta pista en dirección al santuario tiene muy buena pinta de hecho no sigue el track que había elegido pero bueno como ya os comenté en el vídeo anterior por aquí por toda esta zona uno puede ir eligiendo infinidad de cruces de caminos alternativos por aquí han hecho bastante limpieza pero no este no es el camino o si a ver déjame ir a mirar por aquí no puedo pasar han estado haciendo limpieza pero lo han dejado todo bastante destrozado además no esto se corta aquí a ver tocará buscar una alternativa ya que estoy aquí aprovecho estos son los nuevos guantes que me he comprado son los revit sand 4 ya veis que están nuevos y básicamente me compré los revit sand 4 porque los tres me salieron muy bien hay diferencias entre el 4 y el 3 pues sí y ahora cuando gire la moto os contaré cuáles son las diferencias bueno mirad qué tramo más bonito al lado del río yo complicando me la vida mirando esas subidas bastante complicadas para una maxi trail la verdad todo se ha dicho y resulta que el track a la que he girado una curva he continuado por aquí muchísimo muchísimo más asequible y este es el camino que estaba marcado y que yo estaba siguiendo en el gps o mira qué chulo bueno vamos a afrontar esta subida bastante rota de piedra sin ninguna complicación bueno ahora que encontrado el track lo que os decía los revit sand me gustan me gustan muchísimo en la web de revit están marcados como guantes de verano son los guantes de verano sí que es verdad que son bastante frescos pero no son los típicos guantes que entendemos cuando aprieta ese calor extremo y me explico yo los uso para prácticamente gran parte del año de hecho estamos en invierno y los llevo voy muy bien cuando la temperatura es bastante fría hay que usar guantes de invierno eso está claro pero por suerte aquí no hace el frío que hace en el norte de europa entonces la mayor parte del año desde hace ya varios años voy con los revit sand anteriormente con los tres iba muy bien que hace bastante frío pues pongo los puños calefactables además en esta moto los puedo regular en muchas posiciones anteriormente en la gs pues tenía dos posiciones tenía una posición media y una fuerte en fin entre los puños calefactables y estos guantes iba bastante bien además los para manos ayudan muchísimo a parar el viento entonces esta gama de guantes la gama sand me gusta muchísimo porque son unos guantes que puede usar casi 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 todo el año cuando hace ese frío casi insoportable hay que usar otro modelo de guantes y cuando hace lo mismo pero en versión contraria cuando hace ese calor que casi nos apetece ir con camiseta o prácticamente sin nada hay que buscar otros guantes pero para el resto de temperaturas del año para prácticamente todo el año ya os digo tirando de puños calefactables para manos y demás pues la verdad es que estos revit sand van muy bien son unos guantes yo diría para todo el año prácticamente entonces que me pasó que tenía los tres ya muy destrozados la parte de la piel de la palma de la mano estaba ya saltada a principios de año revit presentó la nueva gama de equipación la sand 4 completa chaqueta pantalón guantes en fin ya sabéis y yo pues no tengo intención de cambiar la equipación ella me gustaría pero bueno no es plan de ir tirando el dinero bueno por aquí ya veis que esto es bastante pedregoso hemos dejado el barro atrás y ahora tenemos piedras bueno veis esto hace las rutas mucho más interesantes este tramo es difícil pero ya veis que tiene bastante piedra suelta además toda esa zona de barro pues bueno hacen que no sea un track fácil chicos además tener presente que depende del tipo de neumático que llevéis se va a saturar muy rápido bueno como yo me lo pago todo puedo decir lo que me parece y es que estos guantes revit sean cuatro van bien va muy bien pero hay un par de detalles que hacen que el modelo 3 el modelo sand 3 me gustara más al menos los primeros días en los que el guante aún no ha cogido esa forma esos vicios que tenemos ya sabéis lo que os digo cuando el guante está nuevo está duro y aún no se ha adaptado a nuestra anatomía pero que os decía todo lleno lleno de piedras pobre dron se debe de estar pegando aquí un buen baile detrás en el softcase en fin para eso lo compré que se vaya acostumbrando bueno al principio del track os he dicho que no subiríamos mucho por la montaña pero veo que me he equivocado al mirar el track los que me seguís hace tiempo ya sabéis que miro los tracks pero los miro muy por encima no soy el mejor planificador ni mucho menos también es parte de la sorpresa pero esto va subiendo bastante bueno aquí están mis guantes revit sand 3 seguro que muchos de vosotros lo reconocéis como podéis ver estaban ya bastante destrozados arreglar todo esto la verdad es que era bastante complicado aquí tenéis los cuatro aquí tenéis los tres básicamente os diría que es el mismo guante hay pocos cambios y el mayor de los cambios es que en el 3 como podéis ver esta zona de los nudillos está separada de la zona de aquí arriba de los dedos que se conseguía con esto cuando los guantes son viejos ya los hemos usado muchas veces y ya tienen nuestra forma nuestros vicios y demás pero cuando son nuevos que esto estuviera separado de esta zona de protección nos ayudaba a que la mano en el manillar era mucho más cómodo accionar el freno o el embrague dependiendo de la mano con esta separación con este diseño nuevo muy chulo muy moderno pero la goma es toda una única pieza y qué pasa que se nota que el guante ofrece algo más de resistencia con este juego con este movimiento de accionar la palanca estirar los dedos contraerlos y demás y otra cosa que ha cambiado es esta protección que nos protege esta zona de la mano y es que la parte de goma visible es más o menos la misma pero en este nuevo guante la pieza no sé si se ve pero es mayor por aquí debajo aún hay pieza de plástico en la versión anterior en la versión anterior en la zona del cosido no sé si lo veis pero ya no había goma entonces apoyar esta parte en el manillar o repito cuando los guantes son nuevos eran mucho más cómodo con la versión del revit 3 que con la versión del revit 4 al ser esto más ancho uno nota bastante más esa pieza de plástico en esos primeros kilómetros hasta que esto se acaba moviendo y adaptando a nuestra mano por lo demás tienen el mismo acabado esto es en piel tienen esta protección aquí esta protección aquí estas protecciones en el dedo pequeño que va muy bien y en este nuevo san 4 han hecho estas micro perforaciones en la zona de los dedos lo que va muy bien porque realmente uno nota cómo le entra algo de aire ya os digo básicamente el 4 y el 3 son el mismo guante os diría que personalmente me gustaba más el juego de colores del 3 en este 4 aparte del negro que es el que me he quedado con el negro pues básicamente uno nunca se equivoca pero los nuevos colores no me acaban de convencer pero bueno colores aparte ya os digo con este negro voy muy contento tiene este tirador aquí muy práctico para sacarlos y creo que calidad precio son unos muy buenos guantes para prácticamente todo el año decidido me voy para qué que además mirad qué pedazo de pinta que tiene esto y parece que vamos a continuar subiendo un poco más bueno el barro para las aventuras y demás queda muy bien pero a mí me gusta mucho mucho más como está todo este terreno más duro cubierto de hojas ya secas de toda esta vegetación que nos rodea preciosa todo hay que decirlo a la que nos alejamos algo de las ciudades o pequeñas poblaciones y pepa aquí a la que nos alejamos algo de las pequeñas poblaciones o ciudades tenemos unos paisajes wow pues esto casi no se veía chicos iba yo aquí hablando y un poco más aquí iba yo hablando y un poco más y me como esto está señalizado es verdad por esta cinta blanca pero con el juego de luces y creerme me ha costado lo mío verla mirad qué vegetación más bonita el musgo en los troncos de los árboles guapísimo es que parece que estemos en otra zona geográfica y la verdad es que chicos aún no he salido de la comarca por increíble que parezca con el hilo ese que casi me como la verdad es que ahora me da algo de cosa encontrarme otro hilo por aquí espero que no porque quedaría un vídeo guapo volvemos a estar en el track esta vez desde albañá hasta que lleguemos a ese cruce donde nos hemos donde hemos cogido la otra bifurcación y siguiendo este track volveremos a la población de yaedo pero no sin antes disfrutar de todo este recorrido bueno ya veis que está muy bien indicado a la izquierda la verdad es que estos carteles van de lujo no sé si lo podéis ver pero está todo el camino pero está todo el camino lleno de restos de maíz creo que era el cuento de hansel y gretel no el que iban dejando migas de pan ya no me acuerdo pero mirad por aquí alguien ha ido dejando todo un rastro de maíz bueno está muy bien pues como podéis ver en vez de seguir el camino que he utilizado de ida estoy yendo por otra parte que va paralelo al camino que está usado ya se ven marcas de rodera pero que ya me estaba pareciendo a mí que este camino estaba bastante en desuso además ya veis que al estar mucho más a la sombra que el camino que he utilizado para venir pues está mucho más embarrado y hace que estos 11 kilómetros que marcaba el cartel vayan a ser algo más largos la verdad es que me he fiado del cartel y además voy siguiendo todos estos restos del rastro de maíz que me han dejado hansel y gretel y me he confiado no quiero decirlo muy alto pero como la cosa continúe complicándose y cerrándose al final me veo dando media vuelta bueno este tramo ya veis que sin ir haciendo rallies pero se puede ir mucho más ligero que en el anterior aquí había ese giro algo cerrado sin más dificultad que la de controlar la moto a baja velocidad es una de las cosas que he visto en muchos cursos de off-road y que la verdad es que creo que son necesarias y es ir haciendo esos giros bastante cerrados con primera aguantando el gas y demás para acostumbrarse al peso y a ir cambiando nuestro cuerpo según las necesidades y es que haciendo pistas haciendo tracks nos podemos encontrar giros así muy cerrados como el que acabamos de hacer que no tiene más dificultad pero en los que si no estamos acostumbrados a ir a muy baja velocidad con nuestra moto y el peso bueno pues nos pueden hacer que como mínimo tengamos que poner algún que otro pie en el suelo pues eso que practiquéis esos giros lentos os estoy diciendo esto y lo mismo dentro de 10 metros me voy a suelo en algún giro de estos pero la idea es esa bueno pues aún queda algo de luz y estoy en el mirador de la ermita de saint jaume y saint philippe de llado y mirad qué vistas más bonitas que hay desde aquí lo bueno de todos estos miradores es que aquí está marcado lo que deberíamos de poder ver en un día soleado sin esta niebla que hay hoy allí veríamos el golf de rosas por aquí por aquí deberíamos de ver el puignaulós todo el masís de la albera y por allí vemos el masís de las salinas el rock de frauza en fin hay unas vistas muy bonitas los que visteis el vídeo de la prueba con la yamaha tenere 700 visteis que con humberto nos fuimos a buscar toda una serie de miradores por el ampurdá ese día vimos una parte nos faltaba otra parte este era uno de ellos y es que humberto en su web de gas mountain hace una labor estupenda para que la gente recorra caminos a pie en fin haga excursiones marchas por la montaña etcétera 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 y en su web podéis encontrar todo ese recorrido para localizar todos estos miradores que hay por toda la zona de la empurda bueno chicos ya podéis ver que el sol se está escondiendo quedan muy pocos minutos de luz me voy para casa espero que os haya gustado el recorrido de hoy espero que os animéis a hacerlo y ya sabéis que si nos dejan salir en moto nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motovlogs hasta la próxima